Y si tú supieras las ganas que tengo de comerte entera y cuánto te quiero, eres la dueña de mis sentimientos Te llevo dentro de mi alma, de mi cuerpo Y si tú supieras las ganas que tengo de comerte entera y cuánto te quiero, eres la dueña de mis sentimientos Te llevo dentro de mi alma y de mi cuerpo Y si tú supieras las ganas que tengo de comerte entera